¿Cuáles son los antecedentes de la revolución iraní en 1979? A ver, los antecedentes, por poner una fecha, los podemos remontar a la revolución iraní en 79, cuando se produce el asalto a la embajada americana, el secuestro, la ruptura de relaciones diplomáticas, incluso en un reconocimiento internacional, desde entonces todos los presidentes americanos han tenido malas relaciones con el régimen de Irán. Probablemente podemos decir que el único que tuvo algo mejor de relaciones fue Obama, que incluso mandó una carta a través de Naciones Unidas al presidente iraní con la idea de felicitarle el año nuevo kurdo e intentar restablecer los puentes. Todos los demás han tenido relaciones malas, conflictivas, crisis, problemas de distinto tipo y eso quizá con Trump ha llegado al punto máximo. Yo creo que no va a haber una continuación de la escalada, porque a ninguno de los dos actores les interesa que esto siga. Ya han hecho su parte, han cumplido con el consumo interno que tienen, que es el enemigo exterior, para tapar una serie de problemas que tiene tanto Rouhani como Trump. y eso les ha permitido desviar un poco la atención de la opinión pública y al mismo tiempo refianzar su posición en Oriente Medio. Yo no creo que vaya a continuar. De todas maneras, el ataque americano podemos decir que ha sido más efectivo o incluso más incisivo. Es decir, fueron, atacaron el convoy, fueron certeros. Los iraníes en su ataque no fueron certeros. Casi todos los misiles fueron en el exterior de la base y hay una controversia sobre si fueron intencionadamente poco certeros o si no tuvieron capacidad para hacerlo. Entonces, probablemente Irán lo que quería era contestar, dar una respuesta, pero tampoco quería ser excesivamente contundente que eso pudiera provocar una respuesta mucho más agresiva de Estados Unidos. A ver, Irak es el campo de batalla de muchos problemas de Oriente Medio. Chiquitas y sunitas, kurdos, el Estado Islámico. El problema que hay en Irak es que, digamos, que tiene muchas novias y muchos quieren estar ahí. Quien más interés tiene de todos es Irán, sin lugar a dudas. Ya cuando se intervino en el año 91, por parte de Estados Unidos y la administración Bush Padre, se evitó derrocar a Saddam Hussein porque se sabía que si Saddam Hussein caía, si la estructura bajista que estaba instalada en Irán caía, en Irak caía, lo que iba a ocurrir es que Irán, con sus pretensiones revolucionarias, islámicas, se iba a lanzar sobre ese territorio. Entonces, Irán siempre ha tenido esa pretensión de ocupar ese espacio porque Irak es un país chiíta y porque, sobre todo, los lugares santos, Kherbala y Nayyaf, están ahí. Entonces, es como una necesidad que tienen los chiítas de ocupar esas zonas. El pacto nuclear está roto, desde que Trump decidió que ello no era válido. El problema de que el pacto esté roto, no solamente es que Irán prolifera, sino que Irán tiene la excusa para llevar a una política exterior expansiva en Yemen, en el Líbano, en Irak, en otros muchos sitios, diciendo que se siente agredido por Estados Unidos y que ellos necesitan una política expansiva que les permita hacer una defensa avanzada. El pacto está roto, están empezando a enriquecer uranio y con los niveles de uranio enriquecido que ellos ya tienen, tienen facilidad para conseguir una bomba atómica. Entonces, en los próximos años veremos hasta dónde pueden llegar los iraníes.